hola hola bienvenidos todos otra vez a mi canal de youtube estoy aquí porque hoy les voy a contar 50 cosas que ni yo sabía sobre mí entonces aquí estoy para contárselos vivo entre ibiza y colombia los que pudieron ver vieron que vivo en unas yurtas en ibiza mi familia vive aquí mi trabajo está aquí en colombia entonces pues digo entra ya y acá y en realidad vivo entre un avión o sea la mayor parte de mi vida está dentro de un avión tengo la casi de cristo tengo 32 años cumplo 33 años el 3 de diciembre nací en la capital de colombia en bogotá pero me considero 100% samaria con el perdón de todos los cachacos estudié publicidad en la universidad jorge tadeo los años me hace feliz vivir vivir levantarme cada mañana disfrutar de todo esto respirar reírme como las pequeñas cosas son las que más felices mi color favorito es el verde no lo uso casi nunca para nada pero es mi color favorito pero para ropa todos los colores los gustos para la ropa si estoy en clima caliente uso muchos colores muchos colores cuando estoy en clima frío uso más grises negros blancos como colores mi animal favorito es el caballo siempre he tenido una conexión con los caballos desde chiquita como crecí en santa marta siempre iba a fincas y siempre estaba como cerca de caballos asombrosamente y tristemente le tengo miedo a que la gente que yo quiero se muera es un proceso que llevo ya estudiando y tratando como entender no me da miedo mi muerte pero si me da miedo la muerte de la gente que quiero es un poco como egoísta el miedo a llorar y a sufrir por alguien que se va un deseo que exista igualdad en el mundo que todo el mundo tenga las mismas condiciones y que la gente entienda que el cambio climático es real por favor creo que todos podemos aportar un granito de arena para que este mundo se mejore porque está enfermo mi comida favorita si cuento cuántas cosas me como a la semana de eso mismo sería sushi creo que como no como ni carne ni cerdo ni pollo lo único como es pescado es como la comida más fácil y más rica y más práctica y más variada el peor plan del mundo es que me lleven a hacer shopping por favor nunca me inviten a hacer shopping nunca encuentro nada en las tiendas todo me parece aburridísimo soy un fracaso para comprar ropa hay un par de tiendas que me gustan que encuentro muchas cosas pero en general el plan de hacer shopping cuando voy de viajes a gente que a eeuu y vamos a hacer shopping no ese no me inviten a mí de chiquita era un desastre de chiquita era más niño que niña era un tomboy así como marimacho todos mis primos de mi edad eran niños entonces siempre jugué con ya jones con boxeadores con soldaditos nunca jugué con la barbie sino como más adelante pero siempre me daba puño con los niños cualquiera que se metiera conmigo les agarraba el pelo y les hacía así cuántas amigas tengo tengo muchas amigas tengo muchas muchas amigas tengo unas en las que confío más que en otras no voy a decir quiénes porque hay unas muy chismosas no me gusta la gente chismosa me gusta que si la gente le cuenta a uno algo no pueda guardárselo y no andar por ahí contando las cosas de otra gente mi gran aventura la isla de los famosos ahí estuve 53 días en una isla en honduras participando nunca pensé que iba a llegar tan lejos pero de repente entendí que ahí adentro me volví súper competitiva y yo no sabía que yo era así pero en la isla de los famosos sí y bueno era un lugar difícil de sobrevivir esa es mi gran aventura de ahí aprendí un montón y de ahí aprendí a que realmente uno no necesita nada en la vida más que agua para subsistir y el resto todo nos da la naturaleza un sueño sueño sinceramente con darle la vuelta al mundo en un velero eso me gustaría están invitando ahorita a cruzarme el atlántico pero no sé si voy a poder pero lo voy a hacer un día de estos voy a vender todo voy a comprar un velero y me voy a ir a dar la vuelta tengo tres no tres no bueno de pronto me va a decir que somos tres tengo dos hermanas carolina que es la hermana mayor mi hermana mayor que amo adoro y quiero muchísimo y la flaca que la amo la quiero y la adoro muchísimo que es la de la mitad y yo soy la chiquita no 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 quiero tener hijos para muchas personas es difícil oírme decir esto porque me lo preguntan cada vez más porque tengo 32 casi 33 obviamente ya para ser una niña de santa marta estoy atrasadísima con el tema de casarme y tener hijos pero no quiero tener hijos yo no estoy diseñada no sé creo que el mundo está un poquito un poquito muy mal y me parece boista atraer gente tips de maquillaje oh por dios ustedes no saben yo me maquillo todas las mañanas no tengo ni idea de maquillaje si alguien muy amablemente quiere dar unos tips de maquillaje a mí se los recibo con muchísimo mido un metro setenta y siete uno setenta y siete eso eso mido tendencia de moda este asombrosamente trabajo en moda hace 17 años o 18 años pero nunca en la vida este es seguido una tendencia de moda quiero aprender a tocar piano como mi mayor frustración no tengo ningún talento para nada ni para tocar guitarra ni para cantar se no saben la voz tan linda que tengo una voz melodiosa todo el mundo se burla de mi voz tengo un talento tengo un talento súper especial puedo oír a la gente hablarme horas y horas y horas y horas de problemas de dramas de cosas fantásticas y así es un talento y hablo un montón de idiomas hablo español español inglés no hablo nada más mis superpoderes es mi capacidad de sonreírle a todo con mi sonrisa he logrado llegar a muchos lugares creo que una sonrisa alegra la vida de la gente es un superpoder me gusta la gente que es positiva me gusta la gente que no importa lo que esté pasando siempre ven como el lado bueno de la vida tengo novio hace cuánto tengo novio tengo un novio un novio hace 5 años mi novio que amo y que adoro y que es el hombre de mi vida con el que llevo ya un montón de tiempo 5 años es mi novio más largo se llama Denise destino favorito yo siempre digo el mismo destino favorito y la gente va a creer que es porque soy de ahí pero mi destino favorito en el mundo es Santa María Julieta me dijo que por favor tenía que decir esto y si es algo que es muy yo soy hipocondriaca mucho gusto soy hipocondriaca o sea es decir me invento que tengo un montón de cosas no hago nada al respecto pero por ejemplo una vez me salió una cosa acá me fui al médico le dije a Julieta que me acompañara y me dijo que tenía un estafilococo dorado me metí en internet obviamente que es lo que hacemos todos que es la peor idea de todas y sabía que me iba a morir al día siguiente más o menos me despedí de toda mi familia no sé qué le dije me fui a donde otro médico a que me dijera que no me iba a morir y así me la pasó me invento cosas pero pero no tengo nada afortunadamente Julieta Piñérez es mi prima Julieta Piñérez es mi comadre Julieta Piñérez soy yo no mentira casi que todos los días me confunden con Julieta y a Julieta la confunden conmigo Julieta Piñérez es mi prima hermana que la amo y la adoro pero no nos parecemos yo soy negrita con los ojos oscuros ella es blanca con los ojos claritos pero siempre me dicen ay la mejor presentadora de televisión hasta en entrevistas aquí estamos con la mejor presentadora de televisión modelo colombiana Julieta Piñérez y yo así soy Toya y a ella también la ha pasado mil veces o sea nos pasa todo el tiempo en mi cartera bueno cartera vamos a decir yo toda mi vida he usado esto mochila tengo una colección de mochilas fantástica y dentro de mi mochila a ver que no puede faltar bueno lo que siempre siempre llevo es este aparato que es horrible pero es un inhalador porque de repente me ahogo y me empieza un ataque de ansiedad si no tengo un inhalador entonces mi inhalador siempre lo tengo en la cara lo más importante para mí la paz interior tener paz estar en paz conmigo saber que todo lo que estoy haciendo es coherente con lo que siento con lo que pienso con lo que digo he vivido en España hace mucho tiempo en Argentina en México que amo México es de mis países favoritos de Latinoamérica en Estados Unidos y en Colombia artista favorito Bob Marley desde chiquita siempre me gustó el reggae no sé si porque crecí en la playa pero siempre como que por las tardes me iba a ver el atardecer y siempre oía Bob Marley me gusta el reggae y me gusta la salsa Willy Colón ese me gusta baile increíble miren que hace poquito fui a una clase de baile y yo pensé que bailaba increíble y que yo bailaba wow y empecé la clase de baile y soy un fracaso rotundo hobbies me gusta viajar ese es mi gran eso ya no es un hobby eso es como mi vida me gusta leer leer, viajar, hacer yoga tampoco es un hobby es parte de mi vida ejercicio favorito yoga yoga yo practico hace 6 años, 7 años ya y es en realidad una disciplina que para mi es súper completa es lo que te conecta tu parte espiritual con tu parte que piensa todo el tiempo que es como el momento para desconectar también la parte física si es un poco como trabajar lo que tienes adentro que al final todo está ahí todo lo que tenemos adentro es lo que se refiere afuera ustedes que creen? yo creo que soy... yo creo no, estoy segurísima me gusta outdoors me gusta estar afuera me gusta la naturaleza me gusta estar en la playa me gusta estar en las montañas me gusta... siempre que viajo pienso como en cosas afuera no me gusta tanto las ciudades fiesta, siesta, siesta, siesta un amigo mío en México me cantaba una canción que decía la toya boya se va de fiesta a siesta en el caballo va yo me gusta la fiesta y me gusta la siesta no salgo mucho de fiesta me gustan las fiestas en las casas más que en las discotecas me gustan los lugares donde puedo hablar y hablar y hablar a veces se me pega la aguja como dicen por ahí me quedo de fiesta horas y horas pero no salgo tanto sino que cuando salgo me lo tomo muy en serio tengo dos primeros amores porque hay un primer amor que es el amor de cuando uno tenía ocho años que es cuando estás así como ay mi primer amor que te amaras, te agarras de la mano ese es picho le decían picho Ricardo y luego está mi primer amor que también era chiquita tenía diez y quince diez y quince como a los quince que todavía estaba en el colegio porque me gradué a los dieciséis del colegio mi mamá creo que estaba hasta aquí de mi y me metió al colegio como al año entonces me gradué súper chiquita del colegio y ahí tuve mi primer amor que se llama Alvarito con él duré como un año pero fue mi primer amor todos los que me conocen pueden decir que soy buena no sé tú que dices que eres mindful que soy mindful dices este estoy presente estoy súper presente es obvio hay que estar presente hay que vivir ahora yo me considero una chica buena gente perros, gatos, todos los animales me encantan pero me dan una alergia bestial soy hiper alérgica me da alergia al polvo me da alergia al frío me da alergia al calor me da alergia al polen me da alergia a todo gracias a mis genes tenemos unos genes en la familia así de buenísimos postre favorito no me gustan los postres no tengo como un postre favorito siempre que voy a los restaurantes y quiero algo de dulce pido pie de manzana eso es como lo único que me gusta como de dulce anécdota de adolescente los adolescentes somos una pesadilla yo no sé las mamás como superan esa etapa de los niños adolescentes Santa Marta fue mi adolescencia no sé a los 14 años fue mi primera borrachera por favor no lo hagan si hay alguien viéndome de 14 años borraché tanto 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 que me tuvieron que llevar a la clínica y me pusieron unos sueros para poder vivir así me muero ahogada en el alcohol literal horrible por favor no tomen trago tan chiquito se los suplico me como los mocos no me como los mocos me saco los mocos yo quiero preguntar a toda la gente quién no se saca los mocos todo el mundo tiene que sacarse los mocos y no a dónde van los mocos yo que tengo alergia tengo mocos tengo una fábrica de mocos y me soplo los mocos con todo soy un poco asquerosa con eso porque estornudo todo el día cada vez que me levanto estornudo 18 veces tengo una camiseta con la que me soplo los mocos porque los papeles me dan más alergia me gusta estar sola de vez en cuando me gusta ir a cine sola me gusta almorzar sola como que de repente si hay gente pero como voy a ir sola que pasa vinimos solos al mundo nos vamos solos de este mundo y aprender a estar solo la soledad es super buena cuando uno aprende a estar solo puede estar con el resto de la gente lo más preciado en mi vida es mi libertad ser libre que nadie me diga que hacer que nadie me controle o sea es decir uno hace cosas yo soy muy libre me fastidia gente que pita sin sentido no soporto creo que el paraíso es donde la gente no pite ¿té o café? té siempre té no me gusta el té porque el café me acelera me da taquicardia no puedo tomar nada que medio me acelere porque el corazón no empieza a hacer eso ¿cómo me recargo? me recargo en la naturaleza me recargo en el mar el sol me recarga viajar me recarga la naturaleza me recarga un montón en realidad en año nuevo hago todos los agüeros me meto lentejas en los bolsillos me pongo calzones amarillos me como las 12 uvas no sé cómo mientras doy la vuelta a la manzana con una maleta para seguir viajando todo lo que hay que hacer en año nuevo lo hago ¡Bravo! estas son las 50 cosas sobre mí que yo no sabía o no me acordaba y que ustedes obvio no sabían espero que se hayan enterado bastante sobre mi vida que les haya gustado quién soy o si no les gusta no importa les mando besos abrazos por montones nada atrévanse a vivir la vida de verdad en el presente y viajen, viajen más les mando besos pero sí, eso es otra cosa que siempre se me olvida decir porque como yo soy la anciana de YouTube que tengo 32 años a mí se me olvida decir que por favor le den like a... aquí abajo así ah no, no es así es así así y... like y que se suscriban a mi canal si quieren así, así todo así ¡Besos!